María Patiño vuelve a las andadas y en plena polémica por la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. saca a relucir el tema Rocío Carrasco y para colmo la termina dejando con el culo al aire. No aprenden de los errores o yo no sé si ahora que en Mediaset han cambiado de presidenta, que parece ser que es de otra cuerda, que fue ministra en el gobierno de Zapatero, alguno ya se está postulando para volver, pero menudo bandazo más sospechoso el que han pegado y en Ni que fuéramos Sálvame, que después del escándalo de ayer, de la polémica de las polémicas, tras lo sucedido con el hijo de Bárbara Rey, pues resulta que contra todo pronóstico, porque ya habíamos visto cómo durante estos últimos días habían dado muchísima caña a Mediaset y a la productora de Supervivientes, pues hoy, giro de discurso completo, Ángel Cristo Jr. también es el malo, ya nadie se acuerda de la agresión de Arantxa del Sol y aquí no ha pasado nada. Lo sabíamos ya de sobra, estén dentro o fuera de Telecinco, son todos el mismo perro con distinto collar y hoy nos ha quedado más que confirmado. Ante una injusticia como la que se cometió ayer en el reality de Telecinco, lo fácil, como ha sucedido siempre, es ir contra el más débil. Y eso viniendo de María Patiño, pues no es precisamente nada nuevo, no podemos olvidar su descarado cambio de chaqueta durante la docuserie de Rocío, a pesar de que aquello fue el comienzo del fin, de que hoy están haciendo un programa en streaming y fuera de Telecinco precisamente por aquel error garrafal, pues insisto, parece que ni por esas aprendemos la lección. Ahora lo vamos a ver lo que ha dicho Patiño, porque es que además se le ha escapado una cosa que de verdad que si yo creo, si lo que quería era defender a su amiga Rocío Carrasco, pues ha conseguido todo lo contrario, la ha dejado por los suelos. Ellos mismos se autodesactivan, pero vamos lo primero de todo con lo que ha dicho Kiko Matamoros sobre lo sucedido ayer. En este caso, el tertuliano ha centrado sus críticas contra Carlos Sobera, que también os digo que eso me parece lo fácil. Carlos Sobera efectivamente como presentador ha podido ser partícipe de la mentira, pero en cualquier caso, ya lo decía esta mañana, él no deja de ser un mandado y los verdaderos responsables de lo ocurrido están detrás de las cámaras, que son a los que habría que apuntar. Lo que pasa que claro, quizá con Raúl Prieto no se van a meter, porque Raúl Prieto no deja de ser amigo aparte de padrino de Belén Esteban. El caso es que Kiko Matamoros ha señalado que Carlos Sobera mintió como un bellaco en la gala de Supervivientes Tierra de Nadia de este martes. El colaborador ha hecho hincapié en la cuestionable gestión del presentador. Ayer me dio pena Carlos Sobera, porque no sabía cómo llevar la situación el pobre. Ha señalado en primer lugar Belén Esteban. Me parece un grandísimo profesional, he disfrutado mucho cuando he estado en programas que ha presentado él, me parece un tipo simpático que llega al público. Ha empezado diciendo Kiko Matamoros antes del pero. Dicho todo esto, ayer no fue su mejor noche porque le pusieron en una situación imposible de gobernar. Es decir, Sobera mintió como un bellaco anoche y le obligan a mentir. Y el pobre Sobera se tiene que comer un sapo que va contra su imagen, porque al final la gente lo que no entiende es que tú eres un señor que estás sirviendo el plato que te están cocinando en otro lado y quedas fatal. Y hoy había muchísimas críticas. El tertuliano ha asegurado que el comunicador vasco engañó a toda la audiencia y que fue cómplice de la gran mentira de la organización de supervivientes respecto a la situación de Arantxa del Sol y el episodio de Arantxa con Ángel Cristo en el que hubo una agresión y el programa decidió silenciarlo. Y es que cabe recordar que Carlos Sobera, en mitad del fuerte encontronazo con el defensor de Ángel, aseguró que la productora del concurso tapó ese incidente porque él no quiso denunciar los hechos cuando fue consultado. Algo que sería falso, porque según el propio Matamoros, si se silenció ese altercado es porque los implicados recibieron coacciones de la dirección de supervivientes. Esto por un lado, luego además Matamoros también ha revelado que Ángel Cristo tendrá prohibido aparecer en Telecinco tras todo lo sucedido durante la noche de ayer. El colaborador, con información privilegiada, ha augurado un haciago futuro televisivo para el hijo de Bárbara Rey y dice lo siguiente. Tiene complicado, muy complicado el tema en televisiones. Antena 3 no le va a comprar ni 5 minutos y desde luego la cadena de enfrente, refiriéndose a Telecinco, no va a entrar. Ha habido gente que ha abandonado o gente a la que han echado que luego ha ido al plató. Pero en este caso no. ¿Cuál sería el motivo de esto? Pues según Matamoros, porque saben de la incontinencia de Ángel Cristo. Saben que no van a poder gobernar en un plató y las cosas que ayer acabó por decir su defensor, sería el mismo discurso que iría a repetir. Y es un discurso que va directamente contra la línea de flotación de la productora. María Patiño, que lo suyo ya os digo que ha sido un despropósito durante toda la tarde, ha dicho también. Me he dado cuenta de que Ángel es especialista en hacerse la víctima, pero también es verdad que me ha sorprendido que no fueran conscientes nadie de lo que implicaba tener a alguien en el concurso como Ángel Cristo. Que hombre, que digo yo, que si hubieran expulsado inmediatamente a la persona que le agredió, pues nada de esto habría sucedido. No entiendo a qué viene ahora este afán de convertir a la víctima en verdugo. Todo esto ya me suena e insisto que vuelven a tropezar con la misma piedra. En la misma línea que la presentadora se ha pronunciado también Kiko Matamoros, que ha dicho, evidentemente la personalidad de Ángel Cristo da para cosas que no son negociables, y por tanto, en ese presupuesto no sé cómo se les ha ocurrido tirar de él. El colaborador, eso sí, ha reconocido que Ángel ha dado mucho juego en el programa y que ha sido una pieza fundamental en el desarrollo del concurso, y tanto que ha sido así, solo hay que ver las audiencias que hicieron ayer, a costa suya. Sin embargo, la apuesta por el hijo de Bárbara Rey era muy arriesgada, y dice el colaborador, tanto unos como otros tienen una experiencia profesional que no sé cómo les ha permitido caer en esos errores tan gordos. Ayer se quedan todos con el culo al aire, la productora, los concursantes, Ángel Cristo el primero con un discurso misógino que no se sostiene. Que yo de verdad... Habrá cosas evidentemente, de lo que dijo ayer Ángel Cristo, que fueron indefendibles, porque eso ya lo hemos comentado esta mañana, pero creo que también hay que saber comprender la situación que estaba pasando y todo lo que ha tenido que pasar también en el pasado, para entender a lo mejor el porqué de esas palabras. Esa es mi opinión por lo menos. Pero bueno, ahora sí que nos vamos a centrar en el tema María Patiño, y en lo que ha dicho de Rocío Carrasco, que vais a alucinar, muchas críticas a la presentadora después de que esta tarde haya regresado en su peor versión, la María Patiño más abusiva, más hipócrita, lo que vale para unos no vale para otros, y fijaros en esto. Tal y como señala la usuaria, arroba curcumina, dice María Patiño, estamos hablando de una persona que no le ha temblado el pulso en decir que su madre es una maltratadora sin condena, lo dice refiriéndose a Ángel Cristo. A lo que añades tu usuaria, vale María, pues cambia madre por ex y ya tienes a Rocío Carrasco, a quien habéis defendido como una secta durante dos años 24-7. Aquí otra cosa igual es alucinante, ha dicho la presentadora que la denuncia Ángel Cristo está archivada y tal y como señala la bruja cotilla, lo dice como si eso fuera negativo. Efectivamente, esta mujer no ha aprendido la lección y todavía no se ha enterado de que el archivo implica que es inocente a todos los efectos. Pero ahora sí que vamos con el gran momento, el gran lapsus de María Patiño, dejando en evidencia a su amiga Rocío Carrasco. Hablando de todo este tema, de esa denuncia que se interpuso en su momento contra Ángel Cristo, que terminó siendo archivada, el propio concursante ya estuvo hablando ayer del tema y como pudimos ver fue un episodio de su vida muy doloroso para él y no es para menos. Pues en relación a todo esto ha salido a relucir el tema Rocío Carrasco y fijaros en lo que ha dicho Patiño. Cuando tú afrontas una entrevista donde hay una acusación sobre un delito y no te puedes agarrar a una sentencia porque no existe, claro, lo único que te queda es preguntar al testimonio, pero yo soy de las que pienso y no sé si eso está mal, que se acabó, que no hay debate si es inocente o culpable, que hay un testimonio que le avala su vivencia, pero no se puede entrar a debatir como ocurrió con el tema de Rocío, donde los huevos estaban en todas las cestas de la cadena y al final nadie sabía dónde estaba el bueno, el malo o el regular y ese negocio nos explotó en la cara a todos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues solo nos queda decir que muchas gracias a María Patiño por su honestidad, aunque haya sido en forma de lapsus, porque ni ella misma se ha dado cuenta, pero por fin, tres años después, ha tenido la decencia de reconocer lo que muchos hemos venido denunciando durante todo este tiempo, que es que efectivamente lo de su amiga Rocío Carrasco era un negocio puro y duro. Yo creo que después de ver estas imágenes no hace falta decir nada más o yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado, el tema Ángel Cristo Jr., las relaciones en Ni que fuéramos Sálvame y esa metida de pata de María Patiño con Rocío, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.